¡Gracias! 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 Es la mancha de Anthony Jemes ¡Wow! Resesentando al doctor Félix Moreno Caballero, en Ventanilla se siente el cariño de la región Callao, porque todos somos región Callao. Ventanilla está en el corazón de Félix Moreno. ¡Chipún! ¡Chipún! ¡Chipún, chipún! Con ustedes las palabras del doctor Daniel Bellino Moreno. ¡Difúntame la calma! Muy buenas noches, Ventanilla. ¿Cómo estamos? Quiero saludar en primer lugar a una gran amiga del distrito, consejera regional, joven ella, y con un impulso y una creatividad muy emocionante, en verdad, que ha impulsado esto, y para quien pide un fuerte aplauso, nuestra amiga de Ventanilla, nuestra consejera Ana Victoria de Jarán. ¡Un fuerte aplauso! Tenemos la visita de un gran amigo también, consejero regional por el distrito de Bellavista, nuestro amigo Eugenio Córdoba, para quien pide un fuerte aplauso también. Y vamos a ver la hinchada en los colegios, porque aquí está con nosotros, nuestro director de la UGEL de Ventanilla, Ricardo Barremechea. ¡Un fuerte aplauso para él también! Desde ya, este programa y todo el trabajo que le mandará este programa en adelante, está dedicado a ustedes, y lo estamos haciendo por ustedes, jóvenes alumnos, así que queremos que lo aprovechen mucho, con mucho cariño de parte del doctor Félix Moreno. Vamos a empezar una presentación con un grupo. Muchísimas gracias por su presencia, y de parte del doctor Félix Moreno, estamos comprometidos en trabajar por el distrito de Ventanilla, y por la región Callao, en la cultura y en la educación. Muchísimas gracias y que suene fuerte. ¡Chipum! 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 ¡Ceguido Ventanilla! ¡Chipum! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Tiene que ser el primero Un rengén Que me trajo Para bailar Pero me aprende De tu amor Tiene que ser el primero Un rengén Que me trajo 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 Un rengén Un rengén Que me trajo Un rengén Que me trajo Un rengén Un rengén ¡Gracias! 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 Atención a todos los chicos, del 4 al 8 de junio, la inscripción está abierta, conjuntamente gratis, en los siguientes colectivos, policía 50, 86, 90 niños. Con estos estudios de la competencia o de la universidad y el Caliopatima de Verganía Alta, la dimisión es gratis de 2 a 6 de la tarde, para alumnos de tercero, cuartos y 7 de secundaria. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Callao. Gracias, señor Callao. Nos sentimos los cuatro de la ciudad. Tremendo espectáculo que ha tenido ella. A los subjetivos en los colegios políticos 50-86. Colegio Toma Motos, Perú. Colegio Bóxima de Cataría Alta. En el radio de 2 a 6 de la tarde. Si estás en 3.0. 4.5 de secundaria. Entonces, tú estás dentro de... Escolorte. El programa regional. Con una. Gracias, señor Callao. Gracias, señor Callao. ¡Feliz Moreno! Incentivar la cultura y nosotros tenemos que darle... Bueno, a continuación, voy a ver una chiquita. Gracias. ¡Feliz Moreno! ¡L um guión, vamos allá del mundo! ¡L ah i vi! ¡L ah i vi con ello! ¡L ah i vi! ¡L ah! ¡L ah i vi! A continuación, voy a ver una chiquita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias al campeón! ¡Muchas gracias! ¡Eso es Kimma Pan! ¡Tradicidad suena! ¡Muchas gracias!